Hola amigos, bienvenidos a un acto para adultos. Esta semana en el programa, la sede APEC viene de cooperación, pero los adultos hablan solo de comercio. Napa buscó la voz de los no adultos. El puerto en Asia, que debemos conquistar con el TLC con China, se llama Qingdao, y Napa estuvo allí. Los TLC deben proteger al agro, de donde salen los productos mundialmente apreciados como la papa. Napa te lo demuestra en Holanda. Nuevos defensores escolares son elegidos en la semana de aniversario de la Junta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Y nuestros corresponsales de Iquitos participan del Festival de Belén 2008. Defendamos la alegría, con Bola Roja y Pash Adams. Además, un resumen de noticias importantes de la semana y él me llega. Ser sede del APEC no es un premio. Sucede que cada año uno de los países miembros tiene que ser anfitrión de la reunión anual. Y este año le ha tocado al Perú. El verdadero premio sería que nuestros políticos y empresarios participen y negocien APEC con una verdadera visión de desarrollo para todos. Conoce más de APEC y escuche la opinión de niños chinos y peruanos. APEC son las iniciales del inglés Asia Pacific Economic Cooperation. O sea... El APEC es el foro de cooperación económica de Asia Pacífico que reúne las principales economías de la cuenca del Pacífico que representan el 51% del comercio mundial. De América no están todos. Solo Canadá, los Estados Unidos, México, Chile y el Perú. La APEC decidió no recibir más países asociados hasta el 2010. Es muy importante porque permite la integración económica entre los países tanto en exportaciones como importaciones. Una oportunidad que aprovechar si estamos atentos a lo que nos conviene a todos. No sé nada sobre un foro de cooperación económica. Sé que hay una cooperación económica entre China y América Latina pero no sé bien concretamente. No conozco, no sé nada. Hay un foro de cooperación Asia Pacífico pero no sé más. Los niños y adolescentes chinos no están muy informados. Buscar información nos dará ventaja para competir con ellos en unos años. Pero la cooperación económica es mucho más que solo comercio. Deberían contemplar también cooperar para garantizar la seguridad alimentaria de sus pueblos y promover la igualdad de oportunidades para todos, allá y acá. Yo pienso que todos los políticos, bueno para mí, son unos corruptos, todos. Porque nuestro país es tan rico en tantas cosas que ellos deberían hacer grandes cosas con todo lo que tenemos. Pero los que más va a favorecer son a las personas que tienen más dinero. Porque esas decisiones son tomadas por personas de alto nivel. Los adultos deben invertir ahora en la educación de sus jóvenes. Como los países ricos en Asia lo hicieron ya hace décadas. Para que todos cosechemos en los años por venir. Porque si un pueblo no tiene educación, no es nada. Tiene que salir de la ignorancia y darse cuenta de que el desarrollo nos va a llevar a la mejora de todos. Las decisiones que toman cada año los líderes de la APEC afectan las oportunidades de la nueva generación. Por eso... Es importante que los jóvenes sepan de todo lo que se está organizando el país y con quienes se están involucrando. Ya que es nuestro país y necesitamos estar informados, involucrados y tener conocimientos. Y que no nos tomen como unos ignorantes que no estamos dentro de todo esto. Que los políticos y todos los demás, los encargados de la APEC, escuchen nuestras opiniones de los jóvenes. Y que no solamente a los adultos. Solo con respeto por el planeta y buscando ganancia para todos, vale la pena cooperar. Nuestros encuestados le muestran el camino a los líderes adultos de la APEC. Que haya más acuerdos, más convenios. Así que Perú pueda tener mejor educación. Por ello va a tener más tecnología también. Yo creo que la APEC es algo positivo para el Perú. Ya que nos puede beneficiar en el comercio, en minería, en los trabajos. Quisiera que la APEC no solo ayude a la pobreza, sino también que nos ayude por el calentamiento global. En el Perú se sienten muy fuertes los cambios de clima. Yo le diría a los presidentes que van a venir a la APEC que se preocupen por el medio ambiente, porque se está contaminando. Y cómo solucionar todo eso del calentamiento global. A mí me gustaría que en la APEC hablaran sobre el medio ambiente, para que tenga más contaminación. La reducción de la pobreza de nuestro país. Vamos a poder mostrar lo que es el Perú, un país multicultural que puede dar todo para salir adelante. El Perú está por firmar tratados de libre comercio con varios países de la APEC. Pero la cooperación debe ir más allá, respetando nuestro medio ambiente, los derechos de los trabajadores peruanos que trabajan para empresas de esos países y en nuestra industria de telas y confecciones. En el caso de China, a punto de firmar un TLC con el Perú, el puerto donde llegará y partirá el comercio con el Perú es Qingdao. Amy y Ralph se pasearon por el puerto chino cuando fueron a las Olimpiadas. La provincia de Qingdao es considerada uno de los puertos más importantes acá en China. Es algo así como el Callao para nosotros. Es un lugar súper visitado por todos los chinos y turistas, porque tiene salida al mar. Es decir, que de acá salen muchas de las exportaciones de China que llegan a otros países, hasta nuestro Perú. Así que vamos a conocer un poco de sus playas y de Qingdao. Qingdao se encuentra en la península de Shandong. Es una hermosa ciudad portuaria. El mar de Qingdao pertenece al mar oriental de China. Como es una ciudad muy bella, fue seleccionada como subzona de las Olimpiadas de Beijing. Este lugar es conocido como Huilang. Adentro puedes ver animales que hay en el mar de Qingdao. Ahora vamos a subir hacia el mirador de Qingdao. Dicen que de acá la vista se ve bravazo de toda la ciudad. De acá puedes ver hasta el fondo. Esa parece mi casa. Qingdao de acá se ve muy grande. Hay demasiados lugares turísticos. Dicen que si tocas este cristal, la piedra te emitirá buena suerte. Bueno, también hemos pasado por la Plaza 4 de Mayo. Lleva ese nombre en conmemoración del grupo de estudiantes que en 1919 luchó contra la invasión imperialista extranjera. Y ya que la mayor parte del gran territorio que es China no mira el océano, el Estado busca proteger el ya contaminado mar de Qingdao y salvarlo de la escasez. Aunque esto, claro, los ayudará a incrementar su desarrollo económico. No podemos afirmar si el mar de China está contaminado todavía, porque China está esforzándose por proteger el mar y la naturaleza. Debemos hacer un mayor esfuerzo por realizar mejor nuestras tareas de salvar el mundo. Hay turistas que no protegen el medio ambiente y botan la basura en el mar. Y eso contamina mucho el agua de China. Desearía que todos amaran el medio ambiente y protegieran nuestro mundo, que es nuestro hogar. Se ha fortalecido la conciencia de protección ambiental. Las fábricas por fin dejaron de echar agua sucia al mar. Pero en el mar de Qingdao también encuentras cosas alucinantes. En el mar de Qingdao hay tiburones, pero han puesto redes al fondo para que no se pasen. Por eso, no tengo ni un poquito de miedo. ¡Miren la orilla! Hay como lagunas. Allá crían pececitos. ¡Qué bonito! El mar de Qingdao se hace cada día más limpio. Eso es bueno. Estoy recogiendo pececillos para divertirme. Además, con ellos alimentaré a mis tortugas. Según los pobladores de Qingdao, esta es la playa más chévere de toda la ciudad. Antes de las Olimpiadas, todo estaba cubierto de verde, debido a la contaminación de algas marinas. Ahora el panorama es totalmente distinto. Este verano aparecieron en las playas muchas algas marinas. Y para garantizar la realización de las competencias de vela en las Olimpiadas, todo el pueblo de Qingdao se movilizó para quitarlas. Así fue que logramos limpiarlas. Aunque falta mucho camino por recorrer, lo importante es que se está haciendo algo. Acabar con la contaminación en el mundo es una chamba super yuca, pero ese no debe ser motivo para no empezarla. El gobierno chino debe buscar políticas para que las empresas no puedan botar más sus residuos en el mar. También prohibir la pesca libre de seres vivos del mar. Nosotros los chicos debemos dar el buen ejemplo, y así influenciar a los demás que no cuidan el medio ambiente, hacerles notar su error. El Perú no está en la mira del mundo por ser la sede de la PEC. Nuestro país más bien es importante hace rato, y lo será más por los recursos de su biodiversidad, creados y preservados por nuestras culturas originarias. Daniel viajó a Holanda en Europa y retrató el aprecio holandés por la papa. Aporte peruano al recetario de todos los países del mundo. Aquí en Holanda, como en muchas partes del mundo, se come bastante papa. Y no solo eso, sino que este tubérculo que es originario de nuestro país, ha salvado a Europa de varias hambrunas. Napa fue hasta Rotterdam, a una chacra holandesa de papas. Y ahí conocimos a un chico que ayudó a sus padres en las labores de la chacra. Música Met piepers rooien en met alles wat hij doet, met de heftruik ráaien, gewoon alles wat mijn vader eigenlijk gaat doen. Conocimos además a un importante científico holandés que estudia este alimento ancestral de las culturas peruanas. Y para eso los científicos holandeses están tratando de mejorar la producción de papas y de combatir las culturas. Y es que valiéndose las variedades de papa naturales que los ancestros andinos supieron domesticar y combinar, se logra resistencia a plagas y enfermedades, sin tener que recurrir a variedades transgénicas producto de la manipulación genética, que son una amenaza para la biodiversidad. Y así estos chicos por una hora al día dedican su clase a hacer animaciones con las papas y así van aprendiendo de ella. Y así de a la la educación, sino que la necesitas de la educación, y así de a la educación, etc. Y así de a la educación, cosas que tienes que hacer, y entonces lo haces más la educación y así de a la educación. y ellos llegan a la Catu, y ellos hacen niños, y nosotros ponemos niños. Promover y hacer respetar nuestros derechos es la misión de los defensores escolares. Cada vez más colegios han elegido ya a sus defensores, gracias al trabajo de la Juntía del Niño y el Adolescente de la Defensoría del Pueblo, que esta semana cumplió dos años de existencia. Así se inició la campaña electoral de los candidatos a Niño Defensor en el Colegio Santa Rosa de Villamaría del Triunfo la semana pasada. Quiero defender los derechos al estudio, a la vida, al juego, al nombre y al apellido. Todos los niños y niñas del centro educativo se respetarán unos a otros y respetarán los derechos de cada uno. Yo creo que es importante elegir a un niño defensor para que defienda nuestros derechos. Porque hay niños que sufren maltratos. Debe ser justicia, porque los niños van a crecer con esa mentalidad de todos esos maltratos que tienen en casa, y uno no lo sabe. Desde el año pasado, la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo viene implementando el programa Niño Defensor en varios coles del Perú. Así, cada uno tendrá su defensor escolar que promoverá y defenderá los derechos de los escolares dentro y fuera del cole. Yo voy a hacer el nexo y lo llevaré a ese caso a la Defensoría del Pueblo. Vamos a armar una campaña en mi colegio a reconocer sus derechos, a quejarse. Cuando la profesora deja un ejercicio, algunos niños lo hacen, pero la profesora les felicita a ellos. Pero algunos, como no han entendido bien las clases, le dicen flojos o araganes y las profesoras le discriminan o le gritan. Ese trato de algunos profesores me parece mal y quiero cambiarlo. No quiero que los profesores no dejan entrar a sus alumnos porque no han hecho la tarea o porque no han venido con su uniforme correcto. Puede venir con cualquier ropa, pero igual tiene ese niño derecho a estudiar. Meses atrás, representantes de la adjuntía llegaron al cole para dar talleres a los chicos sobre sus derechos. Después fueron los mismos alumnos quienes escogieron a Edgar, Elena y Jaime como candidatos finales. Ahora ellos deben lanzarse a conquistar los votos de toda primaria, en la última etapa de esta elección. Voten por mí para cuidar el Perú y la institución educativa Santa Rosa del Lino. Voy a defender los derechos de los niños. Voten por el carrito. Quiero que voten por mí, no al maltrato ni a la discriminación. Voy a votar por Jaime, que es el símbolo del carrito. Voy a votar por Edgar Rivera y su símbolo es del cartel. Voy a votar por Elena Talaverano, su símbolo es el mundo. Voy a votar por el cartel. Porque yo voy a votar, va a ser el símbolo del carrito. Yo voto por el mundo. Me siento orgullosa porque mis compañeros piensan lo mismo que yo, que yo quiero para ellos. Voy a trabajar duro para que los niños vivan en paz. Entre arengas, risas y juegos, los chicos llegaron a las urnas para elegir a su nuevo defensor escolar, cargo que ejercerá por un año. Y con la tarde llega el conteo de votos. Con ustedes, su nueva defensor escolar, Elena Talaverano. Bueno, estoy muy alegre porque mis amigos me apoyan por lo que yo quiero darles a ellos. Prometo que ahora que soy elegida niña defensora, no los voy a fallar y voy a hacer que sus derechos se cumplan. A Elena, como a los demás defensores escolares, les espera una ardua labor. Tendrán que animarlos a perder el miedo y denunciar a quien sea el culpable. Maestros, vecinos y hasta familiares. Porque yo viví en cornea propia, un maltrato que me hicieron a mí. No quiero que le hagan eso a ningún niño o niña de ese mundo o del Perú. Ya lo sabes, la única forma de acabar con el abuso es la denuncia. Prepárate, porque la juntía llegará muy pronto para organizar en tu cole la elección de tu defensor escolar. Nuestros corresponsables juveniles de Iquitos estuvieron en el festival Defendamos la Alegría en el Distrito de Belén. El barrio de Belén, en Iquitos, está de fiesta. ¡Hola! ¡Ay, no me dijiste! ¡Hola! 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 ¿Saben qué es? Mira, es el Festival de Belén 2008. ¡Ya empezó ahorita! Bola Roja, con su directora Wendy Ramos, es la organización que dio impulso al Festival de Belén que se lleva a cabo del 2 al 10 de agosto. Nos pareció muy importante que la gente supiera que a partir de las cosas que ellos saben, que, por ejemplo, el juego popular pudieran mejorar su relación con los niños, abrir espacios recreativos que a veces la gente no tiene. Rescatar los juegos populares como Lingo, Salta, Salta, Bolitas, Hula, Hula y más. Los dos que empecemos fuimos Bola Roja y Gesunhae. Gesunhae es la organización de Pachadams, se empieza la película de Pachadams y él está acá. Hay un montón de grupos que están participando. Nosotros, con la participación de los SCAW, estamos haciendo parte, siendo animadores. Pertorne con la educación Arrestinga. Diversas organizaciones como NAPSOC, municipios escolares y otras organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Estamos involucrando el tema del castigo físico y humillante para combatir. Estamos tratando de erradicar la violencia a través de juegos con los propios chicos. La frase que me encanta es la que hemos usado para el festival de este año, que es Defendamos la alegría. Defendamos la alegría porque es nuestro derecho. Y ahora, una selección de noticias de la semana. Los nuevos ministros, encabezados por Diego de Simons, han venido iniciando diálogos en varias provincias del país para resolver diferentes conflictos. El paro médico ya se ha resuelto en casi todas las regiones y se ha presentado al Acuerdo Nacional un plan de corrupción. Este plan, además, estará en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros hasta el 28 de este mes, para recoger comentarios y sugerencias de los ciudadanos. Por su parte, la viceministra de la Mujer reconoció que la situación de muchos niños en nuestro país es dramática. Se espera que sepa exigir los recursos necesarios para invertir en la niñez. Hasta el Ministerio de Transporte se ha puesto a chambear y por fin publicó un nuevo reglamento nacional de licencias de conducir. Se exigirá a los choferes de transporte un examen de actitud psicosomática, que ojalá sacar tanto y responsable de las pistas, además de tener quinto de secundaria. También se exigirá revisiones técnicas frecuentes a vehículos de transporte ineprovincial. Los comerciistas, en cambio, no están ayudando, por si están por aprobar extender el plazo para que Perú siga comprando en todos sus estados asiáticos hasta el 2012. Y otras noticias prometedoras respecto al papel de algunos líderes adultos que ganan de los Estados Unidos, donde el próximo presidente, Barack Obama, no solo ha anunciado que apenas asuma el cargo, iniciará el retiro de Irak, cerrará la visión de Guantánamo y se asegurará de que no se use la tortura, sino que también se ha comprometido a cooperar con el mundo para enfrentar el cambio climático. También se espera que Obama cambie la política norteamericana en Latinoamérica. Por ejemplo, el Plan Colombia, que mantiene la violencia y la corrupción en ese país. Su presidente, Álvaro Uribe, enfrenta denuncias de asesinatos de jóvenes inocentes por parte de sus Fuerzas Armadas, escándalos de estafa a oristas incautos, la llegada a la capital, Bogotá, de una marcha indígena que exige la evolución de sus tierras y respeto a sus derechos. El gobierno regional de Junín también dio el ejemplo, reconociendo al castellano, quechua, hallánica, caquinte, nomatsienga, yanesha, sus variantes como lenguas oficiales en la región. Esto obligará a los sectores de educación, salud y otros a dar un servicio mejor, con interculturalidad y bilingüismo, de acuerdo a sus localidades. Y el ex Beatle, Paul McCartney, lanzará una grabación hasta ahora desconocida del fabuloso Cuarteto Inglés, grabada en 1967. Se trata de un tema experimental de 14 minutos de duración, titulado Carnaval de Luz, que a decir de Paul, fue considerada por el grupo como muy atrevida. Para nuestro invitado de esta semana, muchas cosas que pasan en su cole, le llega. Hola, me llamo Roger y voy a contarle lo que me llega. Me llega el Perú porque dice que tiene un montón de cosas para progresar y no hace nada. Dice que tiene TLC y no hace nada. Dice, también me llega porque revientan la puerta de mi casa por la maldita APEC. Me llega todo eso. También me llega Castañeda porque la vez pasada estaba llegando y en un bache me caí. Me llega todo eso. También me llega la viña del colegio que me cobro un montón de cosas. Todo me llega. Hasta esa cámara. Nuestra encuesta en la página web de Napa preguntó a los no adultos sobre la ley de la amnistía. 6 de cada 10 votantes creen que sería una barbaridad. 3 de cada 10 no saben lo que es. Y 1 de cada 10 le parece bien. La ley será discutida pronto en el Congreso. Haz oír tu voz. Eso es todo en este No Acto para Adultos. Visita nuestra página de internet. Vote en las encuestas y participe en el Chat Habla. La próxima semana volvemos con un nuevo programa en este mismo horario canal. No te lo pierdas. ¡Thao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!